¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Newstall Boutique 3 y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais al canal, me hace muchísima ilusión y deciros que estamos casi de a de los 500.000 secretores, muchísimas gracias! Y más que nada deciros que hoy traigo el conjuntito de marcos y voy a ver las tiendas de Alice, Nerea, Micaela, Deichan, Licantropo, Vampiresa, vaya nombre, y Alicia Aige, ¿vale? A ver si no hay ningún problema y podemos verlas. Vale, primero vamos a dormir para que nos guarde el progreso y tengo un montón de conjuntitos nuevos que le he hecho a los personajes, me he puesto ya las orejitas de gato como veis en esas fotos, que me estoy haciendo fotos con el doble de Symphony en chica, ¿vale? Vale, a ver, un montón de logros, vale, vamos al canal de compras, a no ser que me salte un aviso, vale, no hay nada nuevo, ok, vamos allá. Vamos a ver, canal de compras, y deciros que sí, resulta que había puesto la misma ropa que le puse a Lucy para el nuevo concierto, ¿vale? Es la misma que le puse para la publicidad del juego, y es como, vale, me encanta ese detranje y no me di cuenta, pero muchas gracias por decírmelo. Vale, ¿queremos usar esta función? Sí. Vale, vamos a empezar con el de Alice, a ver si funciona. Vale, ¡oh! Y me han dado me gusta, gracias. Vale, a ver, número de encargada. A ver, 0, 0, 0, 4, 0, 6, 1, 3, 8, 3. Aceptamos. ¡Ay, qué guay! Luego al final del vídeo, fuera de cámara, pondré nuevos conjuntitos por si los queréis comprar, ¿vale? Todos están muy, muy chulos. Vale, a ver... ¡Ay, qué mona! A ver, a ver... Alice, ¿eh? Estuviste de primera. ¿Has visto mi boutique? Pásate cuando quieras. ¡Qué guay! Vale, ir a la boutique. Gracias por pasarte. A ver, vista panorámica. Me mola lo que tiene colgado. Con la casita, el árbol. Vale, uy, qué vestido más chulo. Vale, vamos a mirar. ¡Ay, nivel 48! ¡Ay, eres más alta que yo! Vale, a ver, vamos a ver qué vende. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Comprar algo? Buena elección. Pásate por aquí, entonces. A ver, ¿qué tenemos? Mira, su mismo conjunto. ¡Hala, qué vestido más chulo! Conjunto de gala. Y conjunto de fiesta. ¡Ya está! Me tengo que comprar este bolso. Este bolso es la leche. Vale, a ver... Pues mira, vamos a comprarle este. Me gusta. Y se lo compramos. Ahí está. ¿Quieres hacer este conjunto? Sí. Vale, ese es el que pasó el otro día. Es que no le di a guardar. Le di a ponerme. ¿Vale? Vale, vamos a quitar... A ver, este se vendió el otro día, creo. No, ¿cuál fue el que se vendió? No me acuerdo ya. Vale, vamos a quitar este. Vale, guardar. Sí. Vale, y cambiamos el nombre a Alicia. Ahí está. Listo. Aceptamos... No, que si no, no me lo quiero poner. No tengo mucho dinero. No sé si podré comprar todas las cosas que quiero, pero bueno. Es que he comprado... Me fui el otro día a la central de modas y bueno. Recargué de existencias y de cosas. Madre mía, no sabéis la cantidad de cosas que compré. Qué mona es su personaje. Vale. Vamos a poner otro nombre encargada. Vamos a poner el de Nerea. Tenemos el 0, 0, 6. 6, 2, 7. 1, 1, 8, 3. Vale. Chon, chon. A ver, 100 resultados. Oh, no funciona. Nerea, si ves el vídeo, por favor, pon otra vez el código de encargada, ¿vale? Micaela. Vamos allá. A ver, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Creo que hay demasiados unos ahí. 1, 7, vale. 12. 3, 1, 2, 1. Vale, está bien. Y... ¿Estará o no estará? Se lo está pensando demasiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Micaela. Sí, aquí está. ¡Ay, qué chulo! ¿Cómo has conseguido ese fondo? Vale. Vamos a darle me gusta. Y vamos a la boutique. A ver qué nos vende. Chon, chon. Vamos a ver. ¡Ay, esto se lo piensa, se lo piensa! Vale. A ver. Echa un vistazo con calma. ¡Ay, qué mona! Vale, hablamos. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Comprar algo, hombre. Buena elección. Pasa por aquí, entonces. A ver, a ver. ¡Orejas de conejo! ¡Qué guay! ¿Qué más tenemos? El conjunto de princesa coqueta. Y moda atrevida, mía. Este me gusta. ¿Vale? Y este lo siento. Me tengo que comprar esas orejas, sí o sí. ¿Vale? A ver. Son 1.400 y 800. Vamos a comprar este. ¿Quieres comprar este conjunto? Sí. Ok. Vamos a añadirlo también al look. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, que el de Débora lleva mucho tiempo ya. Vale, lo ponemos ahí. Guardar. Y le ponemos el nombre de Micaela. Ahí está. Listo. Aceptamos. Vamos atrás. Y vamos a comprar. Vamos a hacer la compra de las orejas de conejo. Sí o sí. Vale. No, no, si te voy a comprar más. Tranquila. Yo he visto esas orejas y ya... Que no, que no. Que vamos a comprar más, hombre. Vamos a quitar esto. Compramos. Y este. Comprar. Aceptamos. ¡Ay, qué guay! No, este no lo voy a añadir. ¡Ay, qué chulo! Vale, ya tenemos las orejas de conejo. Por ahora... Hoy había vestido a mi personaje con todo orejas de gato. Vale. Ahora tendré que hacerme con orejas de conejo. ¡Ay, no me fija en la bolsa! Bueno, da igual. A ver quién está aquí. Aline. Mieka. Y Aude. Vale, vamos atrás. Y ahora vamos a probar con el de Deichan. Vale, a ver... Este es... ¡Es que guay! Orejitas. 0, 0, 0. 2, 2, 0. 1, 2. 1, 1. Aceptamos. Vale. Y... A ver qué nos tenemos con Deichan. ¿Tendrá también orejitas? Quiero saber, chicos. ¿Vosotros que habéis llegado y tenéis ya esas cosas? Aquí está. Deichan. ¡Ay, a nivel 94! Vale, vamos a ir a la boutique. Quiero que me digáis si está la estrella que usábamos antes. ¿Vale? En el anterior boutique. Si hay alguna cosa parecida. Porque me encanta... Ese broche me encantaba. Vale. Deichan. ¿Qué vendes? Y qué mona. Vaya... La música... ¡Un gato! ¡Qué guay! Eh... La música no concuerda mucho con la tienda, pero... ¡Oh, que está guay! Vale, a ver... ¿Qué quieres hacer? ¿Comprar algo? Vale, buena elección. ¿Qué tienes? Vale. ¿Conjunto verano? ¿Conjunto ninja? Uy, muy caro. Conjunto asiático. Es muy caro. Yo tengo orejitas blancas. Me gustaría también comprar estas, pero es que es tan caro. Sé que las orejitas esas cuestan muchísimo, pero bueno. Vamos a comprarte el conjunto de verano. Mira, este y este me gusta también. Vamos a comprar este, que es baratito. Ahí está. Aceptamos. Y lo vamos a añadir en... Vamos a ver. Este de aquí. Aceptamos. Guardar. Quitamos. Y le ponemos Dei-chan. Ahí está. ¡Ay, me mola la canción! Ahí está. Dei-chan. Aceptamos. Y atrás. Y me voy a quedar sin dinero ya. Pero bueno. Me quedan solo a Alicantro y a otra Alicia. A ver, la bolsa se ve. ¡Ay, un corazón! ¡Qué mona! Vale. Ahí está. Me gusta. Y vamos atrás. ¡Qué guay! Vale. ¡Ay, luego! Ahora no, porque tendría que volver a meter los códigos, pero os pondré en favoritos. Ahí, revisando qué cositas vendéis. Vale, vamos con Alicantro. Aceptamos. Cero, 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 cero. ¡Uy, cuánto ceros! Dos, uno. Tres, ocho. Uy, siete no, perdón. Uno. Aceptamos. A ver, a ver. Alicantro... Licántropo... Vampire... No. Licántropa... Vampireza. Chan, chan. ¿Qué nos venderás? ¡Qué guay! Y sí, aquí está, Alicantro. Vale. Me gusta. E ir a la boutique. Chan, 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 chan. Echa un vistazo con calma. Vale. A ver, a ver. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Comprar. Buena elección. Pasa por aquí, entonces. Vale, ¿qué tenemos? Una yucata oriental. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, mira! ¡Semanaisis! ¡El conjunto! ¿Y este? Muy... Uy, este es cari... Este está muy chulo, pero es súper caro. Mira, ahí está. Me gusta. Y este también me gusta. Pero vamos a comprarle este. Compramos. Sí. ¡Ay, qué guay! Sí, lo quiero añadir. Vale. No creo que me entre todo el nombre, pero... Vamos a ponerte el Icam, ¿vale? Vale, vamos a ponerlo... En este. O en este. Mira, este ya lo hicimos. O este. Es que el de The Symphony no quiero quitarlo por ahora. Mira, aquí. El de Jir. Vale. ¿Quieres reemplazarlo? Sí. Cambiamos el nombre. Ahí. A ver si entra. Lic... Tropa... Mira, vamos a poner Licántropa Vampy. No entra más, lo siento. Aquí está. Licántropa. Aceptamos. Y atrás. Ok. Es que por ahora no quiero quitarme el conjunto de... De Marcos. Vale. Alicia. Aceptamos. Y ahora vamos a ver el de Alicia. Vale. Ya no tengo más... No es más códigos en el vídeo anterior. Si de vosotros no he visto vuestra tienda, dejádmelo en los comentarios vuestros códigos y así las visitaremos otro día. Y Nerea, si has visto el vídeo, por favor, revisa el código porque no ha funcionado. No sé por qué. Vale. Vamos a ver. Ahí. Siempre se me ha olvidado lo del... Da igual, chicos. Tranquila. Os pondré en favoritos luego, fuera de cámara. Vale. Último número. Aceptamos. Ay, que de compras he hecho. Qué guay. 0, 0, 0... 8, 9... 4, 1... 1, 9, 2. Vale. A ver si funciona. Ay, es que se espera tanto en... En revisarlo que es como... Fallará, no fallará. Venga, a ver. Aquí está. Neubi, hola. Vale, corazoncito. E ir a la boutique. Bienvenida. Ok. Vamos a ver. Hola, a ver qué tal. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Comprarte algo. Buena elección. Pasa por aquí. A ver qué tienes. Conjunto de catálogo. Conjunto de catálogo. Ay, son un poco simples. Esas. Neubi, por favor. ¿Vale? Alicia. Por favor. Si haces un conjunto, inclúyeme esos zapatos de tacón que llevas. El que lleva tu personaje con las mariposas detrás. Me mola mil. Mola mil. Por favor. Incluyelo. ¿Vale? Tengo que comprar esos zapatos. Sí o sí. A ver, a ver. Vamos a ponerte me gusta. Es que claro, estos son conjuntos normales. Son de catálogo. Por favor, hazme un conjunto con esos zapatos que llevas. Por favor. ¿Vale? Vale. Venga, vamos atrás. Atrás, atrás. Y vamos ya con la historia. Porque tengo muchas ganas. Me he quedado casi pobre. ¿Vale? Creo que tengo solo 10.000 euros. Ok. Venga, vamos atrás. Bueno, os voy a enseñar un poquito los conjuntos que he hecho. Todo tiene orejas de gato. Ahora la próxima tendré que ponerle orejas de conejo. Pero, bien. Si a vosotros os ocurre algún diseño, dejármelo en Twitter. ¿Vale? Con fotografía, dibujo, lo que vosotros veáis. ¿Veis? Es súper mona con orejitas de gato. Le echo de todo. Este está guay. Le he puesto este. Este me gusta mucho. Este no lo he cambiado. Lo tenemos aquí, aquí. Todo orejas de gato. Si es que se lo he puesto a todo. En plan, uno por cada estilo. Este me gusta mucho porque la chaqueta lleva orejas de conejo por detrás. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle este. Aceptamos. Y vamos a la boutique. Un ratito. Ahí está. ¿Quién viene? Porque esa pantalla de carga. Hola, Naisis. ¿Has visto? Hoy se ha venido conmigo el señor Lago. Ya sé que has estado ayudando mucho a nuestra Melissa. Y yo mismo le llevo mucho a tu tío, Tony. Ya lo sabes. Y por lo que se ve, su sobrina ha heredado su talento natural. Me has demostrado que vales mucho. Bueno, el caso es que hoy hemos venido porque el lanzamiento del nuevo single de Melissa es inminente. Necesitamos que vuelvas a ayudarnos con esto de la moda. ¿Te parece? Deja que te explique. Como ya sabes, pienso convertirme en el emperador del mercado discográfico. El progreso de Melissa ha sido notable tras su debut, tal y como yo planeaba. Poco a poco va subiendo en la lista de éxitos. Si la siguiente canción sigue la misma trayectoria, estará muy cerca de convertirse en un icono nacional. Y estoy totalmente seguro de que tú, gracias a tu fantástico talento para la moda, puedes ayudar a que esto ocurra. ¿Estás preparada para afrontar este reto? Si es así, te espero en Ninten. ¡Ay, Neko! Oye, jefa, ¿has probado el canal Compras? Sí. Pues claro que ya lo he probado. ¿Y qué te parece? Yo me lo paso bomba, me encanta. Me encanta mirar cómo los demás han diseñado sus conjuntos para sacar nuevas ideas. Hasta he pensado en abrir mi propia tienda y empezar a vender mis creaciones. Ah, pero aún no me he atrevido a hacerlo, así que no me hagas caso. ¡Hazlo, Neko, hazlo! ¡Uf! Venga, segundo round, chicos. Esta vez lo voy a hacer bien. ¡Buenos días! ¿Hoy tendrías tiempo de atenderme? Sí. Me dijiste que tenías una marca de ropa elegante, ¿no es así? Se llama Choral, si no recuerdo mal. Me gustaría comprar una de sus chaquetas. Voy a cenar con uno de los inversores más generosos de mi hotel, así que debe ser formal, ante todo. Vamos allá. Esta vez, no me voy a equivocar, esta vez voy a filtrar bien. Vale. Chaquetas. Aquí está. Chaqueta. Y estilo formal. Me habéis dicho que había una opción, ¿vale? A ver, filtramos. Cuando no son personajes principales, o algo así. Pero no sé exactamente. Si me dijisteis que abajo aparecía un botón de corazoncito. Luego probaremos con otro personaje. Vale, tenemos esta chaqueta de cuero, chaqueta triu, chaqueta tercio, pelada o volantes. Yo creo que le voy a poner esta. Así que aceptamos, pruébatelo y dime que esta vez si lo quieres. Es lo más, déjame ver que me la pruebe en un momentito, ¿sí? Aunque el otro día la chaqueta que le dimos era súper bonita y le quedaba súper bien. Pero bueno, no seguí las indicaciones, así que es normal que se enfadara. Ok, déjame cambiarte esas medias. Muy bien, muy buen consejo. ¡Precisamente me atraje la idea de comprarme algo de este estilo! ¡Pero ya te lo he puesto! Vaya, me has dejado no ladada. Es justo lo que quería. Ya veo que eres tan buena como dicen. Pienso llevarme todos los artículos de esta marca que tengas en la boutique. Bueno, todos los que me quepan en el coche. Me quedaré sin existencias. Marchando. Marchando, vale. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? ¿Estoy soñando? ¿Me voy a tener que pellizcar? Acabamos de vender... ...ropa. Por la cantidad de 81.000 euros. ¿Hola? Comprador compulsiva, ¿no? ¡Ostras! Ya nos veremos en otra ocasión. ¡Ostras! Espera que estoy sin aliento. ¿Necesitas una bolsa o te lo pongo todo en un camión de mudanzas? Porque... ¡Ostras! 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 Estoy flipando ahora mismo, chicos. Estoy flipando ahora mismo. ¡Lol! Venga, Ida, 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 ¿te gusta el conjunto de fuera? ¿Tienes un momento? Normalmente no soy tan impulsiva, pero esta vez no puedo evitarlo. Necesito el conjunto de este maniquí. Por favor, cómpralo y enséñame que haces una compra normal y corriente de 1.000 euros. 500, 600... No sé cuánto costaba el conjunto del escaparate, pero... ¡Ostras! Estoy alucinando. ¿Y si no le hubiera dado a lo de existencias? O sea, si le hubiera dado a lo de existencias, ¿se hubiera quedado tal cual? ¿O me hubiera vendido? ¡Ostras! Chicos, vosotros que os habéis pasado esa parte, ¿qué hicisteis? ¿Le disteis a vender o no le disteis a vender? ¿Qué pasaría si le daba a que no? Vale, me alegro de haber venido por aquí. Un conjunto tan fabuloso como este habría volado enseguida. ¡Qué guay te queda! Espero ver pronto tu próximo conjunto. ¡Ay, qué guapasta! ¡Ostras! ¡Me encanta, en serio! Es como... ¿Hola? Lo siento, chicos, voy a estar atontada, ¿vale? Durante el resto del episodio. Es que no me lo puedo ni creer. Vale, gestión. Maniquí. Y vamos a ponerle un conjunto de los que le hemos comprado a las chicas. Vale, a ver. Opciones. Lookbook. Y vamos a poner el de... Vale, si no lo tenemos. Lo puedo comprar para usar yo, pero no para la boutique. Vale. Me queda claro. ¿Tengo algo para poner? Sí, tenemos el de Vicky. Pues... Vicky. O Marcos. Vamos a poner el de Marcos. Aceptamos. Y... Vamos a cambiar la peluca porque hay un pelo nuevo. ¿Vale? Está muy chulo. Aquí. Este. Vale. Vamos a cambiarle el flequillo. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... A ver, a ver, a ver. Este. Aceptamos. Ahí está. Y el pelo con... El mismo. Conjuntando con la ropa. Vale. Conjunto yo antes ya se lo cambiaré. Otro día. Y es que me da miedo entrar dentro de la boutique porque muchas veces salta cinemática y es como... Tengo que apagar la consola y esperar a que no salga. Vale. A ver, a ver. En eco. ¿Tienes algo que decir? Bueno, es que ¿pa cuánto tiempo? Eh... Vale. Pues... ¿Tanto tiempo hace? Sí. Ahí, en eco. Vale. Tenemos a Estela. Y tenemos a... Vale. Vamos con Estela. Y vamos a ver si está ese botón que me decíais vosotros. A las buenas, Naisis. ¿Te acuerdas de mí? Es la chica del barro, ¿no? Sí que me recuerdas. Me alegro un montón, aunque sea por ese episodio tan penoso. Sí, gracias, Consola, por darme... Esa pista. Vale. Todavía no me puedo creer que me cayera en un charco de camino a una entrevista y acabara embarrada hasta las cejas. Menos mal que encontré tu boutique y que te portaste tan bien conmigo. Por cierto, me llamo Estela. A lo que iba, pasaba por aquí para ayudarte... Para darte las gracias por tu ayuda. Ah, y respecto a la entrevista, Me han dado el trabajo. El conjunto que me preparaste es causó muy buena impresión y eso me dio mucha seguridad. Tenías que haberme visto... Respondí con tanta confianza a todas las preguntas que casi se encaja la mandíbula. Y por eso me tienes aquí. Necesito que acudas al rescate de nuevo. Es que como me acabo de mudar, aún no conozco a nadie. También me cuesta un poco hacer amigos. Desde el principio me pongo muy nerviosa y digo muchas chorradas. Ah, ya me he vuelto a ir de la lengua. ¿Ves a lo que me refería? Bueno, te pongo en situación. Mis nuevos compañeros de trabajo van a organizarme una fiesta de bienvenida y toda la pesca. Soy muy enrollados, pero también van a la última. Mientras que yo apenas sé conjuntar zapatos y calcetines. Todo son las tiras de simpáticos, pero tampoco quiero llegar a dar el cante. Quiero hacer buenas migas con ellos y he pensado que la moda podría ser un buen punto en común para romper el hielo. Ayúdame a encontrar un modelito, resultón, porfa. Echando la vista atrás, la última vez que vine te pedí un conjunto para una entrevista de trabajo. Y nos decantamos por un elegante que dejó con la boca abierta al más pintado. Pero no sé qué hacer esta vez. El tema es que es una fiesta, sí, pero con gente de trabajo. ¿Cómo unamos ambos mundos en un solo estilo? Se me había ocurrido que quizás con ropa sencilla saldría del aprieto. Pero bueno, son impresiones mías. Lo mismo o algo totalmente distinto es lo adecuado. Chica, estoy hecha un lío mental. ¿Qué tipo de conjunto es el adecuado para quedar con compañeros de trabajo? Todavía recuerdo cuando fui a un baile de instituto con un peto porque creía que la fiesta era de Manica Country. Ah, no hay sentido ayudarme a encontrar el conjunto ideal para la fiesta de trabajo. Pero que no sea muy costoso, ¿eh? Que no es plan de llevar el vestuario de una peli disco de los años 70. Vale, vamos allá. No sé si tenerle ropa sencilla es suficiente, pero vamos a intentarlo. Estilo sencillo. Ah, aceptamos. Hay 92 artículos. Vale, a ver. Camisetas, pantalones y vestidos. No me gusta. Vale, vamos a ir con faldas. Tenemos bastante. Mira, podremos ponerle... Vamos a ver... En chaquetas que tenemos. Mira, podremos ponerle... Esta marrón. Con... Esta de aquí. Y de pantalón... Este. ¿O le ponemos mejor? A ver, a ver... Este así. Tenemos estas sandalias. Vale. Vamos a ver... El marrón creo que me gusta más. ¿Qué más tenemos? Pantalones largos. Blancos. No. Este... Los... Boyfriend, ¿vale? Con... Con... Esta blanca. Me gusta más. Le ponemos unos pendientes negros. Es que tampoco tenemos mucho más. Vale. Tenemos ese gorro. Vale. A ver. Esta azul. A conjunto con las botas... Bueno, zapatos y... Varias gafas nuevas, ¿vale? Así que... Podemos ponerte esas. Un bolso. Y espero no pasarme el presupuesto. 325. A ver si le gusta. Aceptamos. Pruébatelo. A ver qué tal. ¡Hala! ¡Qué pasada! Voy a ver cómo me queda. No tardo nada. Y... ¡Le gusta! ¡Uf! Por un momento he dudado. ¡Qué mona es! ¡Madre mía! Es que todos los personajes... Da igual cómo veas la ropa. Aquí dejas... ¿Es posible que no le quede bien? Le queda bien. Esto me recomiendas. Parece una gran elección. No tienes que convencerme mucho para que me guste algo floreado. Me muero de la emoción. Aunque pusiera todo mi empeño, no creo que encontrara nada mejor. Y encima los complementos están elegidos con súper buen gusto. Tengo que empezar a comprar gafas. Ahora que lo pienso. ¿Vale? ¿Vale? ¡Hala! ¿Has visto? Esta tía... Esta tía tan molona. Un momento. Si soy yo. Es justo el look equilibrado que buscaba. Por un lado, no es demasiado recargado. Y por otro, tiene un aire desenfadado que seguro que cause sensación. O al menos, eso espero. Bueno, la suerte está echada. Voy a lucir este conjuntazo en la fiesta y que pase lo que tenga que pasar. Gracias por todo, nena. Me has salido de la vida. Prometo volver a pasarme por tu vídeo muy pronto. Yo no he visto que hubiera un corazoncito. Tampoco me he fijado. Lo siento, chicos. Si vosotros lo habéis visto, por favor, captura y mandármela en Twitter. ¿Vale? Diciéndome... ¡Ahí! Ahí está el corazoncito que decíamos. Vale. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Tenemos que ir a Ninten. Me da miedo. A ver. ¿Alguien más por aquí? No parece. Así que nada. Vamos atrás. Agencia. Lucy, linda. ¿Estáis todos aquí? Uy, linda. Hola, Naisy. Siempre es un placer volver a verte. Creo que el señor lago te está esperando. ¿Puedes pasar? Sí, me está esperando con Melisa. ¡Hola! Te estábamos esperando. Es muy amable de tu parte venir a ayudarnos. La cuestión es que nuestro amigo, el músico, está enfrascado en resolver un difícil dilema. ¿Dos canciones? Sí. Dos obras maestras. Una ligera, coqueta y juguetona. La otra con un ángulo roquero y radical. Roquero. Ambas son como hijas para mí. ¿Cómo voy a elegir una? Yo soy menos emotivo y me centro en el aspecto comercial del lanzamiento, pero tampoco me decido. Creo que no será más fácil elegir cuando tengamos decidido el vestuario. Como tú lo has oído, será imparcial, diseño de un conjunto coqueto o roquero. Lo que más te apetezca, dependemos de ti. Esta vez se lo voy a hacer roquero. Seguramente meta la pata, pero me da igual, chicos. Venga ya. Estilo. Chan, 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 chan. Roquero. Cien por cien. Venga. Filtramos. Ostras, ya empiezo con cosas que me gustan. Bien. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. No se pone nada, pero me pones ahora una falda gris con tonos verdes y es mico completamente. Venga, vamos a ver. Se parece, se parece. Vale, mira. Vamos a ver. ¿Este mismo está por fuera? Dime que sí. Hola. Ya está, lo tenemos. Vale, así. Dime que hay unas botas altas o unos zapatos. Vamos a ver. Tenemos estas botas. Luego tenemos estas otras. Creo que me gustan más. Y luego tenemos las altas. No, vamos con estas. ¿Alguna media que pueda venir bien? Esta no. ¿Esta en verde? Si estuviera, no. En gris, multicolor. No, no, no. Vamos a ver. Luego tenemos... Esta podría ser una. Ostras, qué rayada de medias. A ver, algo que nos guste y que esté chulo. Mira, este está guay. Vale. No me termina de convencer la falda. Así que vamos a optar por ver si hay algún pantalón o algo. Ostras, este está chulo. Hay tantas cosas chulas que no sabría qué ponerle. Vale, a ver. Así me gusta. A ver. Si ponemos eso así, esas medias me gustan mucho. Pero la falda no termina de convencerme. Tenemos esta en blanco, en azul. Vale, tenemos esta en gris. Estoy empeñada en ponerle medias. No sé por qué. Vale. Vamos a ponerlo así. Así sí me gusta. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos chalecos. Nada, chaleco no me interesa. Aunque este está chulo, pero no. Vale, en la cabeza podemos ponerle una gorra. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. Pantalones, calcetines. Medias cortas. Mira, estas me gustan. Estas sí. Vale, a ver. Efecto vendas en azul. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Pendientes. Le vamos a poner estos con un collar. ¿Qué más? A ver. El collar podría ser azul. No. Gris, negro. Negro me gusta. Vale. Y pulsera. Bueno, un brazalete. Ese. O este. No, este me gusta más. Vale, creo que lo tengo. Porque si le pusiéramos unos guantes. A ver. Es un conjunto bastante raro el que le estoy haciendo, pero... No, le vamos a ir con la pulsera. Lo que me llama la atención es si le pongo medias o no. Y no sé qué hacer, chicos. Si ponerle o no ponérselas. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Estas están graciosas, pero es que son un poco feas. Estas. Vamos a ponerle... Uy. Esta está guay. Pero no. Vamos a ponerle... O estas son las de antes. Porque falda... Sé que me suelo rayar mucho, chicos, poniendo la ropa. Pero es que me gustaría ponerla súper chula. Y no sé qué ponerla al final. Siempre me lío. Porque me gustaba ese, pero no combina con... Con la parte de arriba. Pero le gusta esta. Pero la falda ya es gris de por sí. Ah, sin medias. A ver. Venga. Aceptamos. Pruératelo. Sí. Esto tiene buena pinta. Me lo pruebo, ¿vale? Esta vez no le he puesto ninguna ropa que se había puesto antes. Vale, a ver. Es que da igual lo que ponga. Si es que va súper mona. Vale. Qué bien me va. Nunca me había visto así. No parezco yo. Qué imagen tan radical. ¿Le gusta esto más, señor Lago? Muestra tu faceta tuya desconocida. Sorprenderemos al mundo. Y sin embargo... Dime, Naisis. ¿Te importaría encargarte también del maquillaje y el peinado de Melissa? Sí. ¿Y eso? ¿Qué me quieres cambiar? Eso es decisión de Naisis. No tengo nada en contra de tu aspecto, querida. Pero quizás haya un peinado o un maquillaje que logren resaltar aún más tu imagen. Yo no juzgo. Aquí la experta es Naisis. Ok. Ay, se me hace raro. Ay, mira. Si no estamos conformes podemos cambiarle el... Vale, vale, vale. Pues mira. Primero vamos a cambiarle las uñas. Y se las vamos a poner en plan rockero. Este no. Este. Aceptamos. Vale. Maquillaje. Vamos a ponerle... A ver, a ver. Espérate. Vamos atrás. Maquillaje. No le voy a cambiar las cejas porque las cejas son las suyas. Si no cambiaría demasiado. Pero bueno, vamos a ponerle lápiz de ojos en tono marroncito. A ver, opciones. Quitar maquillaje. Vale, vamos a ver. Este. Con el verde. A ver. S y S. Bueno, tono azul mejor. O marron. Ese, vas con S. Vale. Esto. Pestañas así. El color de los ojos me gusta tal cual. Vamos a ponerle nácar y pintalabios en tono mousse de fresa. A ver, opciones. No, no quiero quitárselo. Vale. Y de esos ojos se los vamos a dejar así. Aceptamos. Aceptamos. Ay, chica. Vale, peinado. Vamos a ponerle... A ver, a ver. Uf, eso es demasiado cambio radical. No creo que a la gente le gustara. Pero mira, la semicoleta sí que me gusta. Vale. Luego tenemos las ondas. No, semicoleta. Este aquí. A ver, a ver. ¿Qué le podemos poner? Este me gusta. Pero claro, le hemos puesto el pelo... Ay, que no sé qué ponerle, chicos. Es que es tan mona. Vale, la cola de caballo también le queda guay. Si le ponemos esto ya aparece Miku. Vale, a ver. No quiero... Tampoco quiero hacer un cambio tan grande que digan... No es Melissa, ¿sabes? Mira. O ese... O este. Vamos con este. Ay, color no. Atrás, atrás. Quería cambiarle el flequillo. Por algo así más chulo. Vamos a ver. Este me gusta. Y de color le vamos a poner unas mechas. En tono... Uf, madre mía. Frambuesa, me gusta. Ahí está. Aceptamos. Pero ahora el gorrito no nos deja ver... Bueno, así está guay. A ver, armario. Me gusta que te den la opción de cambiar si hiciera falta modificar algo. Vale, opciones. No, 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 no quitar nodo. Vale, casi la lío. Estilo rockero. Aceptamos. Y filtramos. A ver qué tenemos por aquí. No, al final va a ser... Ese gorro. Sí, va a ser ese. Porque otro no tenemos. Aceptamos. Y pues... Listo, ¿no? Aceptamos. Sí, me gusta. ¡Vualá! Muy bien. Estamos en pleno creciendo, damas y caballeros. Se abren las puertas del destino. Replica de tambores, platillos, fanfarria. Hermanas, he visto la luz. El rock es el camino. Decidido, pues. ¿La vamos a ver bailar ahora? Para proporcionar el nuevo sencillo, vamos a organizar un concierto. Una actuación en solitario. Queremos que la actuación se excente en Melisa. Será un lanzamiento por todo lo alto. Voy a hacer historia. Ya lo veréis. ¡Ay, qué guay! Dime que el concierto no es justo ahora. ¡Buen trabajo! Aquí tienes todo lo que te corresponde como estilista. Gracias. Aunque después de lo de Fortunata, esto me parece poco. Espero volver a verte por aquí. Tenemos la floristería ahí. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Si os ha gustado, darle un like. Es más. Recordad que podéis suscribiros al canal. Que me podéis seguir en Twitter. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo mañana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!